durante el curso vamos a ver muchas herramientas google y sus funcionalidades es habitual que una vez finalizado el curso cuando nos ponemos a aplicarlo en nuestro día a día pues algunas funcionalidades o algunas de las cosas que vamos a ver no nos acordemos normal no pasa nada lo importante es que sepas que existe una herramienta que te da solución a determinada necesidad que tú tienes recuerdas que existe y entonces sólo tienes que saber buscar nada más siempre hay recursos donde encontrar esa información y es importante que lo sepamos hacer nosotros mismos porque no debemos saturar o que nuestro único recurso sea preguntar a la persona de tecnología de mi organización de mi colegio sino que tenemos que saber buscar nosotros mismos y en este bloque vamos a ver dónde buscar cómo buscar y a quién preguntar